El piqueteo, taloneo, balancio corto, voy hacia allá, me llenadito afuera, vuelvo cruzado arriba, vamos, abro bien. Arriba, salvo arriba, vamos, ya, vamos, con más ganita, vamos, vamos, vamos. Voy hacia allá, una y otra alternada, vuelvo a Quipir Alto, vamos a Rodríguez, va, 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 mejor, va, toma, eh. Gracias. 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 Gracias.